¿Cómo te va, Damián? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. ¿Cómo anda Independiente? Bastante bien, ha mejorado bastante, no solamente en lo deportivo, sino en lo institucional. Eso es gracias a la nueva conducción de la institución, ¿no? El nuevo presidente. Bueno, deberías decirme feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños antes que nada, querido amigo. Claro, porque cumplí... Bueno, cumplí yo, no, cumplió Racing 112 años ayer. Claro, vos me tendrías que decir feliz día también. Ah, porque hoy qué día es? Hoy es el Día del Inche Independiente. Ah, hoy es el Día del Inche Independiente. Nosotros cumplimos año un día y ustedes el Día del Inche al otro día. Lo que pasa es que nosotros el Día del Inche Independiente fue antes de la creación de la institución de Racing Club. Claro, claro. Ustedes existen... No voy a remontar a lo histórico, ¿no? Ustedes existen antes que nosotros, claro. ¿Te llegaron mis saludos? Sí, sí, cómo que no. Ah, bueno. Me encantó verlo, me alegró realmente. Independiente. La está peleando ahí. Con la ayuda de ustedes, imagino, ¿no? Mirá, nosotros sabíamos que obviamente Independiente necesitaba un cambio general. Sí. Y el único hombre que estaba hoy en la actualidad para poder generar ese cambio era Moyano. Todos los socios independientes lo sabían. Por algo fue un acuerdo entre varias agrupaciones y acompañaron a esa lista, ¿no? Está bien. Bueno, mi querido, el martes hay un paro general de actividades. Yo imagino que el corredor del Atlántico, la costa, se va a adherir. Pero la pregunta es si se van a adherir, por ejemplo, municipales, si se van a adherir la administración pública, si va a haber alguna otra actividad porque se promete un paro general de transporte. Yo imagino que los colectivos no van a transitar y, por lo tanto, hay gente que le va a resultar dificultoso llegar a Costanero 8001. ¿Cómo va a ser esto, Damián? Mirá, nosotros en el día de mañana nos vamos a hacer una asamblea con todos los delegados y referentes de la organización de camioneros en toda esta región para ver el mecanismo de la medida de fuerza del día 31. Yo creo que va a ser la misma modalidad que veníamos utilizando los últimos paros nacionales que se decretaron el año pasado y el anteaño pasado. A nivel de otras organizaciones, el lunes a las 10 de la mañana está la reunión de la CGT regional para dictaminar el acompañamiento y las agrupaciones que van a acompañar la medida de fuerza. Así que hoy creo que en su plenitud estarían acompañando la medida de fuerza del día 31, salvando alguna organización que tenga otro tipo de definición, ¿no? Ah, bueno, yo creo que el paro significa varias cosas. Por un lado, el mover o subir el mínimo no imponible por el tema de ganancias, me parece que es uno de los temas, ¿en esto coincidís? Sí, nosotros es lo primordial, aparte nosotros sufrimos un montón, más en este corona atlántico, que en los últimos acuerdos que hicimos de verano para aumentar salarios trabajadores con mayor trabajo, con mayor circunstancia, se lo termina llevando al Estado y es muy desgastante para el trabajador. Ya el trabajador no quiere trabajar los fines de semana largos, ya no quiere trabajar los días domingos, no quiere hacer hora extra, porque tiene razón. Como ya no peleará aumento 35%, pero ¿para qué? Para que se lo lleve el gobierno, para que se lo lleve el impuesto. Entonces es justo el reclamo, más allá de la bronca y el dolor que siente el trabajador por querer mejorar su condición de vida, haciendo un esfuerzo y lamentablemente este impuesto se lo termina deteriorando. Otro de los argumentos del paro general tiene que ver y está vinculado con la inflación y la inseguridad. Me parece que son dos temas también que están sobre la mesa, Damián. Son temas de agenda, son temas de agenda que se presentan siempre en todo tipo reclamo, porque es lo que los trabajadores de la sociedad están pidiendo. Pero en este caso, lo más fuerte es el impuesto a las ganancias. O sea, cada vez más gente tributa ganancias, porque al aumento de salario año a año y al no haber un retoque hace dos años en el impuesto a las ganancias, cada vez más trabajadores entran dentro del círculo de ganancias. Porque yo quiero explicar una cosa, el trabajador no solamente tributa ganancias o paga impuestos con el impuesto a las ganancias, sino también tributa con el IVA y también tributa con la inflación, porque en la inflación, en el poder adquisitivo, sigue siendo el mismo del trabajador, pero en la inflación al subir, ese porcentual deteriora el billete del trabajador. Ya, pero me parece, Damián, no sé si vas a compartir conmigo, que hay un trasfondo también. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en particular, no digo de Néstor, sino de Cristina, cree que con el mundo sindical, con el mundo de los trabajadores, se agotó en el tema de las paritarias. Se ha sentado arriba de la plata de las obras sociales, no los ha convocado a los sindicalistas como actores protagónicos de la vida cotidiana en la Argentina, a diferencia de lo que sí era un mandato de Perón, los trabajadores organizados tienen que estar en esa mesa de decisiones. No han sido convocados prácticamente para nada, los ninguno. Y yo creo que el mundo sindical, lo que le está diciendo, a Cristina que se va, pero a los que tienen la posibilidad de llegar, es decir, muchachos, nosotros somos un actor importante de la sociedad, déjense joder, con nosotros tienen que haber reuniones, tiene que haber discusión, tiene que volver a haber política. A mí me parece que eso es lo que está por detrás de esta movida sindical, Damián. Mirá, yo lo que creo y lo que sé muy bien, es que este gobierno no va a dar respuesta al reclamo que obviamente las organizaciones gremiales van a hacer el día 31, como no lo ha hecho este gobierno en los otros reclamos paronacionales. No lo va a hacer, va a hacer oídos sordos, va a estirar y dilatar el reclamo para esperar a haber una apertura eleccionaria y que se haga cargo el que venga. En el plenario de secretarios generales de CGT, que se hizo el mes pasado, el secretario general de la CGT de Córdoba fue muy claro y la verdad que fue unas palabras que me quedaron. Es decir, ¿por qué le vamos a reclamar a la gente que se va? Este paro tiene que ser un reclamo para los que vienen, porque a este gobierno ya no se le puede reclamar nada, porque ya se va. Entonces, en el formato de las palabras es lo que vos estás explicando. Pero la realidad es que nosotros no nos podemos quedar con eso. Nosotros tenemos que seguir reclamando porque las bases, los trabajadores y los sectores del movimiento obrero están pidiendo que reclamemos por esta circunstancia que lo está perjudicando. No podemos esperar hasta octubre o hasta diciembre que cambie el gobierno y que el que venga decida cómo va a continuar con esta situación. Tenemos que seguir reclamando. Esto no es tu obligación, es el derecho del trabajador. Sí, además vos fijate que esta mala relación política entre el gobierno y los sindicatos le ha dado un espacio enorme a la izquierda trotskista para que se instalen ellos en el ámbito de la protesta. Y vos fijate que desde el punto de vista electoral les ha ido muy bien con estos años de ningunear al peronismo dentro de los sindicatos, peronismo, socialismo, radicalismo, porque ha tenido un reflejo importante en las elecciones, han instalado diputados, senadores, han instalado concejales, me parece que le han abierto las puertas a este sector del sindicalismo, ¿no? No, yo creo que realmente la parte troquista, como decís vos y nosotros decimos sector de izquierda, ha evolucionado tanto por todo el proceso internacional que se viene dando, ¿no? No, porque los gobiernos argentinos le abrieron la puerta. El contexto internacional da la apertura para que obviamente la ITF dé la habilitación para otros sectores, entonces los otros sectores que no se sienten identificados con una organización gremial o con un representante sindical, obviamente tienen la posibilidad de tener la apertura de un gremio aparte, de un movimiento gremial aparte, y eso es producto de la falencia de la política que se vino generando en los últimos tiempos. Ajá. Bueno, seguramente el lunes próximo, más cercano a la fecha, nos volveremos a comunicar, Damián, para ver cómo va a suceder ese paro general de actividades, que en definitiva de esto está vestido, ¿no? Paro general de actividades para el martes 31. ¿Te parece bien? En teoría nosotros el día viernes a las 5 de la tarde, la Secretaría Gremial de nuestra organización convocó una reunión de delegados y referentes de los trabajadores de nuestras actividades para implementar la medida de acción directa que se va a hacer en la región, y el día lunes a las 10 de la mañana la comisión directiva, el consejo directivo de la CGT regional se juntará en Villa Gesell para analizar a ver cuáles son las organizaciones que acompañan en esta medida, que por lo que vengo hablando, en su gran mayoría, es su totalidad, ¿no? Muy bien. ¿Cómo anda la motual? Bastante bien, gracias a Dios, creciendo como siempre, y bueno, a las aperturas y las puertas abiertas para el afiliado. Sí, porque es un año complicado, ¿eh? Todas las estructuras sociales y solidarias... Es complicado, porque no solamente hay elecciones nacionales, provinciales y municipales donde nosotros trabajamos alrededor de la mente en todos los distritos, sino que tenemos elecciones propiamente del gremio, o sea, tenemos que renovar las autoridades por 4 años más, así que también es una elección aparte. Bueno, ¿cómo cayó en el gremio y sobre todo ahí en el grupo que vos liderás, que va a ser candidato el actual intendente a un mandato más? No, bárbaro, nosotros siempre fuimos, se encuentren en esas situaciones, aquellos dirigentes políticos como el intendente del Partido de la Costa, que ha abierto las puertas y que ha dado respuesta a lo que los trabajadores del sector estaban demandando, ¿cómo no podemos pedir una continuidad? Eso es obvio. Muy bien. Damián, gracias por atendernos esta mañana. Que tengas buen día. No, gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Hasta luego. Chau, chau.